Hola, buenos días. Bienvenidos al tercer seminario de tópicos de actividades espaciales con la Agencia Espacial Mexicana. Agradecemos la presencia de todos, especialmente el señor rector y el director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, a quien les pido la palabra. Les agradezco mucho su presencia aquí. La intención de este seminario es poder establecer las redes de interacción y de colaboración entre diferentes partes de nuestra institución, diferentes divisiones de una unidad y diferentes unidades, y también fortalecer la red hacia el exterior. Al decir el exterior no me refiero al espacio exterior, sino al exterior de la universidad. Realmente el tema del espacio siempre ha sido muy atractivo, aunque hay épocas, hay olas de interés, donde una de ellas, con la llegada del hombre a la luna en los 60, pues realmente muchas cosas eran del espacio y estaba involucrada, desde la cultura popular hasta la inversión en ciencia y tecnología. Después hubo otro boom, otro interés grande. Recuerdo que hace del orden de 27 años tuvimos al primer mexicano en el espacio, el doctor Rodolfo Neribela. Y a partir de los 25 años, hace dos años, cuando se cumplieron 25 años de este viaje, hubo una iniciativa para crear la Agencia Espacial Mexicana, que traía una historia previa a esto, pero se utilizó este aniversario, este 25 aniversario, para detonar su constitución, fue creada y uno podría pensar cuándo México va a tener un cohete espacial o una estación fuera de los límites de nuestra atmósfera. Sin embargo, actualmente la investigación espacial no es una competencia entre países, sino una colaboración entre ellos, de la misma manera que la ciencia, la tecnología y los resultados que derivan de ella lo son. De manera coincidental y para muestra de la importancia que está teniendo actualmente la investigación espacial, no sólo en telecomunicaciones, en diseño de tecnologías de la información, en posiciones estratégicas para analizar territorio, sino incluso en los aspectos de comunicación y publicidad, que normalmente utilizan palabras clave o palabras talismán. De manera coincidental, me encontré hoy en Publimetro, justamente una sobreportada, donde están promocionando el entrenamiento espacial de una persona, una marca comercial. No quiero hacer publicidad a la marca comercial, sino mostrar cómo la importancia de estos temas es tan vigente que incluso las empresas de publicidad lo toman. Respecto a nuestra unidad y a nuestro desarrollo, es muy importante que podamos tener formación de recursos humanos que sean capaces de enfrentar los retos que implica la simulación y el análisis computacional y matemático, los algoritmos, para analizar imágenes tomadas de los satélites, ya sea hacia nuestra superficie o hacia el espacio, para poder identificar cambios, para poder interpretar los resultados. Pero también la parte de tecnologías de la información, de computación y matemáticas, que tienen que ver con el desarrollo, la simulación de los lanzamientos, el desarrollo de satélites, del cual creo que tenemos una experiencia muy positiva en nuestro país. Se han logrado tener algunos satélites creados con tecnología mexicana que han sido lanzados y que son partes y componentes dos. Entonces, la aplicación que tenemos a la vida diaria es enorme, lo tenemos simplemente en la comunicación de nuestros celulares, en las redes de interacción y creo que en el futuro el análisis del territorio y el hacer introspección hacia las diferentes partes de nuestro territorio para explotarlo mejor, para hacer las prospecciones de minerales, de reservas que tenga nuestro país de recursos naturales, para el cuidado, para el seguimiento del clima y de el cambio climático también, no sólo el clima a corto plazo, sino del cambio a mediano y largo plazo. Son cosas que están muy directamente involucradas. Tan es así que en esta mesa habremos dos biofisicoquímicos interesados. Raúl y yo. Raúl es una persona que ha estado muy interesada en la divulgación de la ciencia en general y en particular ahora lo veo abanderando la parte espacial, lo cual me da mucho gusto y que seguramente nos comentará más detalles sobre esta iniciativa o esta cruzada que lo veo realizar a través de las diferentes unidades y donde Coajimalfa no está fuera de este circuito. Muchas gracias y bienvenidos todos. Espero que estas dos sesiones sean de mucho interés. Agradezco también la presencia del doctor Joaquín Delgado, de la doctora Servini, quienes nos comentarán algunos aspectos de investigación relacionados con tecnología espacial o con interacción del espacio exterior. Y bueno, pues sin más preámbulos, solo les quiero agradecer y desear que sea de su interés. Gracias. Doctor Lemetro. Bien. Yo creo que el tema especial es un tema muy importante. Me va a interesar mucho los temas que se discutan en este seminario y conocer más de cerca lo que ya se ha discutido. Bueno, creo que desde el punto de vista de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, aparentemente no tenemos mucho que ver con el espacio, pero creo que todos tenemos mucho que ver con el espacio. Y el punto de vista que a mí personalmente me interesa es lo que del espacio podemos hacer para el bienestar del planeta. No me interesa tanto las cosas, pues estar mandando cosas no me interesa tanto si no es que van a servir para atender los graves problemas de los graves problemas de la humanidad y del planeta. Creo que esa debería de ser la tónica, sobre todo para un país como México. No se trata de competir, se trata de ver cómo usamos esta tecnología y esta nueva agencia para el bienestar del planeta, pues ya no se puede hablar de un país que estamos hablando de una cosa global, de problemas globales y creo que cosas como lo que decía el señor rector, cambio climático, problemas de sustentabilidad, problemas de difusión, por ejemplo, tan sencillas como la depredación ambiental, de las minas a cielo abierto, no solo de nuestro país, sino en Canadá y en Estados Unidos, que son una alegración realmente, las mejores herramientas vienen del cielo para entender esos problemas. Y creo que si hablar del espacio no sirve para hablar del planeta, es algo sumamente importante y creo que esa debería de ser la prioridad de nuestro país. No sé si probablemente no coinciden las autoridades ni los directivos de la agencia, no lo sé, no he hablado con el doctor Mendiet hace tiempo que no lo veo, pero creo que eso debería de ser la prioridad. Gracias y de nuevo.